Bueno, pues deciros, amigos, que hoy vamos a hablar de algo tan nuestro como es el bollo de Semana Santa, como así el ajo molinero. Andalucía, por sí, en arcos, está moviendo, digamos, hilos para que estos dos productos tengan, digamos, denominación de origen. Hoy contamos con dos miembros, José Antonio Saborido y Manuel Garrido, a los cuales saludamos. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, es una lástima que algo tan nuestro, José Antonio, como es el bollo de Semana Santa, como el ajo molinero, se pierda, digamos, ¿no? De alguna manera, me refiero. Efectivamente. Lo que estamos viendo es que a nivel mundial se están produciendo muchos productos y se están aprovechando de productos buenos para utilizarlos en otras regiones. ¿Qué manera de proteger esto? Pues aplicando una denominación de origen. La denominación de origen nace en el año 1932, donde comienzan los vinos. Los vinos son los primeros preocupados en que su origen sea de la tierra. ¿Qué ocurre? Que es tal la competencia, la piratería de producción de productos que son de éxito, que tienen que hacer algo. Entonces, ahí comienzan en el año 1932 el sherry, la manzanilla y todos estos vinos que empiezan a dar esos pasos. Ahí comienza. Nosotros con el bollo típico de Arco, más conocido con el bollo de Semana Santa, que la pionera fue Cristito Gómez, gracias a una receta que su madre le traslada. En una crisis en los años 1936, donde una crisis como la que estamos viviendo actualmente, ella piensa, y así nos trasladan a su hijo, nos lo comenta y nos lo han contado, de que había que hacer algo para poder vender y poder ingresar algo en la casa y poder comer. Entonces, pone en práctica la receta que le enseñó su madre y, en principio, hace una poca cuantía, hace unas cuantas docenas para ver el producto que tal la aceptación tiene. Pues el éxito fue rotundo. De ahí esta señora ya empieza cada vez a hacer más cantidad, más cantidad, y a dar trabajo al respecto porque utiliza manos de obra necesitadas en aquellos tiempos por el simple hecho de comer. ¿Qué estamos viendo? Que este bollo se está produciendo ya a lo largo del año. Ya hay obradores artesanales en Arco de la Frontera que se dedican a hacer el bollo típico todo el año, con la variante de que empiezan a agregarle materias que, en su principio, no son originarios, ¿no? Como es la guindita, la guindita confitada, lo que es la frutita confitada. Cuando el bollo típico artesanales, aquellos que somos jóvenes en el tiempo, por no llamarnos viejos, pues en vez de la almendra, que eso es ya una aplicación más posterior, era un torroncito de azúcar. La azúcar antiguamente en los bares eran unos cuadradillos, que venían unos cuadradillos, dos cuadradillos, pues de ese cuadradillo se cortaba un trocito y se le ponía dos trocitos a los bollos. Lo que ahora conocemos con la almendra, antes era con el torroncito de azúcar. Efectivamente. ¿Qué ocurre? Pues la receta en sí va evolucionando, o el obrador cree aportarle un nuevo producto para hacerlo más atractivo, pero la base fundamental, la receta original, debe de permanecer. Y aparte de permanecer, debe de tener su origen, que es Arco de la Frontera. Ya hemos perdido, por ejemplo, el origen de la zambomba. La zambomba Jerez se lo está apropiando de una manera porque le está sacando rédito a lo que es la explotación de la zambomba, pero la zambomba originaria es de Arco de la Frontera. Ya estamos perdiendo ahí. Es un símil o un ejemplo que te pongo para que veas la importancia de la denominación de origen de este producto. Y es el paso que nosotros tomamos como iniciativa, en principio para lo que era el bollo, luego aplicamos el ajo, porque hemos visto bastantes vídeos antiguos donde el curro el cojo, por ejemplo, en la televisión española, en los años 70, potencia y da a conocer lo que es el ajo. Al ajo también tendríamos que agregarle lo que es el abajado, que el abajado también es un producto típico aquí local, y lo estamos planteando de llevarlo paralelamente junto con lo que es el bollo típico de Arco de la Frontera. No podemos perder esa denominación de origen, no podemos permitirnos los arcenses, no nosotros como formación, sino el pueblo de Arco de la Frontera y los arcenses. Es algo no hecho. Exactamente. Esa identidad propia es que tenemos, por lo menos así lo pensamos, y que sea de utilidad del pueblo, y que el pueblo lo utilice, y que cuando venga alguien a Arco de la Frontera se le pueda agasar. Mira, este es el bollo típico de Arco. O se lo lleven de su procedencia y decir, mira, esto es de Arco de la Frontera. Efectivamente, efectivamente. Lleváis mucho tiempo rondando esta idea para ponerla en marcha, porque claro, habéis tenido también que indagar mucho, hacer muchas llamadas para saber a quién dirigiros, porque también decir que ya habéis mantenido esa primera reunión con Margarita Villagómez. ¿Quién es esta señora? Esta señora es la jefa del departamento. Como tú bien dices, llevamos casi al principio del año pasado, más o menos, investigando, porque estábamos en reuniones coloquiales de amigos, y hablando del tema, pues surgió, y oye, yo a Cristito Gómez la conozco desde chico. Es más, es parte de mi infancia, ¿no? Se ha creado el nerval que tenía mi padre enfrente. Y empezamos a decir, oye, pues el bollo de Arco es de Arco, es copiado de algún sitio y se ha potenciado más en Arco. Ahí empezamos. Pues empezamos a hablar, a investigar, a movernos, a preguntar incluso a historiadores, etcétera, etcétera. Y luego nos surgía la premisa de que, ¿dónde íbamos? ¿A qué departamento de la Junta de Andalucía? Porque creíamos que era la Junta de Andalucía. ¿Qué debemos de ir? Una llamada, otra llamada, otro sitio, incluso en dependencia de Andalucía, no sabían dónde era la oficina oficial para esto. Hasta que hace poco, te digo ciertamente, hace el 21 de diciembre, así, estábamos, por desgracia, en una situación de enfermedad, pues en el aburrimiento, surgió mirando un rato en internet, oye, mira, esta dependencia no hemos llamado. Llamamos y dimos con la tecla. Dimos con la tecla, ya de momento corrimos por los grupos de WhatsApp, oye, quedaba con el número, he encontrado el sitio idóneo, dónde es, nos dan cita después de Navidad, etcétera. Una alegría a todo el mundo, que ya habíamos dado, por lo menos por el sitio que nos orientara el camino, que había que coger para hacer la denominación de origen. Como tú bien dices, Margarita, fuimos a Sevilla. El día 16 estuvimos allí. El día 16 estuvimos en Sevilla, nos atendió Margarita, con una alegría que nos sorprendió un poco, porque ella decía que es una pena que tanto producto andaluz se esté perdiendo en el camino por no hacer una protección. También nos veíamos un poco sorprendidos, como nosotros le decíamos, no se puede usted imaginar el trabajo que nos ha costado encontrar a usted. Dice, pero toda la información está en la red. Sí, toda la información puede estar en la red. Pero tú te metes en una página oficial y hay montones de departamentos, montones de enlaces que te envían por un lado, para otro, para otro, y todas las personas no suelen manejar la red. Inclusive el que sabe manejarla se pierde. Pues imagínate, entonces la mujer loca de contenta, porque personas que tomen iniciativa para proteger un producto andaluz y a la misma vez local, eso es de mérito, según nos hacía reflejar ello. Entonces nos estuvo exponiendo un poco los pasos. En principio nos estaba viendo el interés que teníamos, conocer un poco el producto. De hecho le llevamos una docena de bollos. Una muestra. Una muestra y una torta de sidra, que la torta de sidra y los bollos se quedaron allí. El parco no vinieron. Vamos, que los iban a probar nada más que nos fuimos nosotros. Y entonces, pues claro, quería conocer un poco el bollo, ¿no? El origen, lo que le enseñamos un par de vídeos, porque también hemos estado indagando y buscando vídeos, porque sabemos que Cristito Gómez fue a un canal de televisión. No recuerdo bien si fue la primera por aquellos entonces, los inicios de Canal Sur, donde ella explica lo que es la receta de lo que es el bollo. Al igual que un rolcó en televisión española, que ese vídeo ya sí lo tenemos localizado, en los años, como te he dicho antes, 72-73, explica cómo se hace el ajo, que es una comida de los campesinos del campo, para entrar en calor, una materia de comida de los pobres, digamos así, que ahora mismo se hace un plato típico. Y no está bueno. Y no se está potenciando lo que se debería de potenciar. Y lo rico que está, porque lo comemos en el ajo molinero, aquí en Arco de la Frontera. Pues si a eso le agrega una denominación origen, por ejemplo, como están teniendo lo que es el caso de los quesos payoyos en Grazalema, mira lo que está repercutiendo en lo que es la economía, en lo que es el conocimiento de Grazalema. Es una ventana, digamos, al exterior. No que solo se conozca Arco de la Frontera por su mirador, su peña, sino que también dentro de su gastronomía tiene unos platos autóctonos, y típicos al 100% arraigados en Arco de la Frontera. Qué mejor presentación que tenga Arco a través de la gastronomía estos productos. Lo que sí nos hizo mucho hincapié esta señora, es que teníamos que tener claro qué nombre se le pondría al bollo. Porque limitarlo al bollo de Semana Santa, que es cuando normalmente tiene su auge, y como hemos dicho, los obradores ya lo hacen a lo largo de todo el año, todos los obradores lo están haciendo a lo largo del año, es lo principal. Que tengamos claro qué nombre hay que ponerle al bollo. Nosotros vamos a mantener una reunión con los obradores de la población de Arco de la Frontera, para... Entre todos, ¿no? Exactamente, que todo sea participativo, que no sea una cosa solo nuestra y... No, no. Esto es del pueblo y no queremos sacar réditos, simplemente proteger lo que es este plato, igual que los otros dos. Y que ellos nos digan, pues mira, el mejor nombre es el bollo típico de Arco, no solo enclavarlo en el bollo típico de Semana Santa. Por lo menos a mí me parece una idea más positiva englobarlo a lo largo del año, que tanto hoteles como restaurantes, tiendas, pues pueden ofrecerlo. Oye, ¿qué tenéis típico aquí? Pues mira, tenemos el bollo... Y hay también muchas tiendas, ¿no? Exactamente. Que se dedican a ello, y la verdad que cuando lo anuncian ponen bollo típico de Arco. Exactamente. Yo creo que hay... Y luego otra cosita, teníamos pensado, que lo estuvimos hablando el otro día, cuando tú le haces el bollo típico, hacerle un icono, digamos una mascota, un dibujo que caracterice o identifique el bollo. No solo ponerle bollo típico, sino... No me sale ahora mismo la palabra. Un logo. Un logo. Sí, pero como una mascota, ¿no? Como... Se han hecho varios concursos, ¿no? Para aplicar a ciertos productos, ¿no? Sí, sí. Cada marca tiene un logo, ¿no? Un distintivo. Un distintivo, exactamente. Esa es la palabra correcta. Hacer un concurso en los colegios, con un dibujito, donde los niños quieran ver esa mascota que representa lo que es el bollo típico de Arco. Y estábamos pensando y barajando en hacerlo... Esto participe todo el mundo, ¿no? Que sea el pueblo en sí. Sí, hasta contacta con los más pequeños. Efectivamente. Sí, porque en un principio hablamos de hacer los concursos en los colegios. Que los niños fueran los que dieran con el logo. Con la imaginación que tienen, pues... Exactamente. Iba a ser, vamos... Os lo iban a poner difícil, ¿eh? De poder elegir. El jurado sería público, ¿no? Sería voz popular. Y lo podríamos... Lo colgaremos en las redes. Aquí están todos los dibujos de todos los peques. Sin ningún ánimo, sino simplemente sumar. Sumar, sumar, sumar. Y hacer una cosa bonita y... Claro, que todo el pueblo pueda votar. Que nos sentamos desorgullosos, ¿no? Que todos seamos participativos de lo que es la idea. Claro, nosotros, aparte de tener la iniciativa de... Oye, ¿por qué no le buscamos... Sí, dar los primeros pasos, digamos. De ponerlo, no como algo personal nuestro, sino como algo del pueblo. Que es que el pueblo se lo merece. Que es que tú vas a lo mejor a visitar... Tú conoces una... Te vas de viaje y conoces a lo mejor una familia. Pues mira, vamos a visitarlo el año siguiente. Y le llevas unos bollos. Ten por seguro que te van a encargar más bollos. Y eso le pasa a ti. Y a todo el que trabaja afuera, pues le pasa lo mismo. Dijimos, oye, que esto tiene una repercusión. Que esto hay que protegerlo. Nada más que tiene que ir a cualquier población. Y tiene también sus productos típicos que compras porque te gustan. Y oye, pues mira, esto es de tal sitio. Y por qué no lo podemos hacer nosotros como lo nuestro. Y que vemos un ejemplo, que es un ejemplo, es una marca boca a boca, que hace que todo el mundo ponga la mirada hacia lo que es nuestro pueblo. En los momentos que estamos viviendo, que cualquier idea positiva que sume y que aporte por el futuro de nuestro pueblo, deberíamos desvolcarnos, ¿no? Sí. Voluntariamente que llevarlo a lo más alto. Por lo menos es el pensamiento nuestro. Son varios tipos las denominaciones que existen, ¿no? en donde se pueden enclavar o enmarcar lo que es este bollo, al igual que los otros dos platos, que simplemente es echarle documentación. Hay que redactar un documento, la receta, el producto de dónde viene, si es típico local, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego el asesoramiento por parte de los especialistas de la Junta de Andalucía es total. Nosotros vamos a ir mandando información y nos van a ir contestando diciendo, oye, pues por aquí no, pues por allí tal. Inclusive el mollete de Antequera está en el proceso. En la página web de la Junta de Andalucía pues vienen varios productos a nivel andaluz donde tú vas siguiendo inclusive el ejemplo de ellos mismos. Simplemente copiar y pegar y haciendo más o menos, enclavando la misma línea de trabajo, englobándolo y haciéndolo. Tiene una labor importante, una dedicación. Y luego esta documentación, una vez que la presentamos, porque ya ellos han hecho un preestudio del bollo, ya ellos han estado indagando si el bollo típico de Arco tiene repercusión o no tiene repercusión. ¿Cómo lo hacen? A través de las redes sociales, a través de Google, buscando bollos típicos. Ya han visto vídeos que nosotros ya nos estamos descargando para aportarlo como prueba al respecto. Lo único que se puede sacar de contexto del bollo pues es la matalahuga y el ajonjolí, que no son especies autóctonas, que vienen de la época musulmana, que tienen su orilla asentada en Andalucía, pero siempre tienen un marco de enclave, de protección. Y además nos dicen que no lo dejemos. Que sigamos para adelante porque es muy importante proteger lo que es el producto andaluz y lo que es la marca de origen del pueblo. La documentación, como aquí podéis ver un ejemplo que me he descargado de otro producto, que estos son polvorones mantecados típicos, donde se va recogiendo lo que es el diagrama y la documentación que hay entregando y los pasos que hay que ir siguiendo al respecto para que se lleve a cabo. Una vez que la documentación, aquí vienen todas las características, la recepción de azúcar, de dónde vienen los productos, hay que hacer un almacenamiento, hay que especificar muchos datos. Pero aunque nosotros especifiquemos estos datos, ellos vienen a Arco de la Frontera, los técnicos que ellos tienen allí, y hacen un sondeo preguntando a todos los vecinos, oye, ¿es cierto que no vamos contando una mentira? Que no vamos a decir que vamos a hacer un producto que al lado del producto lo tenemos copiado. Y tienen que certificar y garantizar que el producto es local. Vienen al negocio preguntando, oye, ¿el bollo es típico? Sí, pues es típico de aquí, no sé qué. Vienen a corroborar, digamos, toda la información que le vamos a aportar. Este proceso, según nos dices, es un poco largo, porque una vez que tú tienes toda la documentación, entre esto sí, esto no, hay que regalar esto, tráeme esto, voy a Sevilla, el Ivenir. Que no va a ser tan rápido. No va a ser tan rápido, porque según nos dicen ellos, simplemente el hecho de publicar toda la documentación en el BOE tiene un periodo de reclamación de dos meses. Tiene que estar dos meses puesto, porque alguien puede decir, pues esto no es así, argumentar lo que bien quiera. Evidentemente creemos que poca reclamación va a tener, porque está claro, pero tiene que estar dos meses. De ahí pasa a nivel nacional, dos meses. Y de ahí tiene que ir a la Comunidad Europea, para sentar en la Comunidad Europea esto. Luego tiene también un gasto económico, que preguntamos, oye, ¿qué suele costar esto? Porque nosotros los medios económicos no son muy fuertes. Porque si tenemos que hacer un llamamiento a la población, decirle, oye, tenemos que hacer como ahora tan moderno, ¿no? Un crowdfunding o una historia de él. Que le digo, bueno, le dijimos que en caso de el coste, algo parecido que se haya puesto en orilla, y dice, hombre, tanto no es, pero tiene un coste económico. Y hombre, porque si podemos sufragarlo, bien. Nos dijo, ¿no?, que la cantidad ni... No, 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 nos dijo nunca nada. No quiso, porque dice que cuando es un producto así, de este tipo, como el tipo pan, dice, es muy complejo. Entonces no podemos tampoco decir una cifra, porque es que no. No se aventuraban a decir una cantidad. No, no, ella no quiso... Dice, pero vamos, no es mucho tampoco. Pero vamos, no lo dice. Bueno, cuando ya llegue el momento... Exactamente, esas fueron sus palabras. Pero vamos, que nosotros lo teníamos muy claro. Que no nos aventuráramos en lo económico, porque se podría solventar de muchas fórmulas. Lo importante es que diéramos el paso, que siguiéramos adelante, que es una pena, como usted está comentando antes de empezar, que se pierdan productos andaluces, y nos hizo el caso del gazpacho andaluz. Nos quedamos todos sorprendidos. ¿Cómo es que no se puede hacer ya la denominación de orígen del gazpacho andaluz? Porque ya está tan... Porque hay un trasfondo que ya es imposible. Ya no hay manera de encauzar esto. Por lo menos nos lo explicó. Dice, pero ustedes estáis en un producto que yo, antes de que vosotros vinierais y que yo os diera ahí la cita, yo he estado investigando y llamando a ciertos departamentos, preguntando sobre el producto. Estáis en una etapa que es el momento idóneo. Porque está en Arco de la Frontera, pero es que nosotros también le decimos, bueno, es que está en Arco de la Frontera, pero cualquier familiar que viene a Arco de la Frontera y está trabajando fuera lo que se lleva para donde está afuera o los amigos, los bollos típicos de Semana Santa, el mollete de Arco, las cosas típicas que tenemos aquí. Dice, pero es el momento. Es el momento idóneo de dejarlo asentado porque no tiene una variante muy amplia. Le llevamos la receta, que la receta nos la dio la hija de Cristito Gómez, donde nos estuvieron explicando un poco la aventura de la madre y como sin tener horno de pan, como horneaban tantísimo y tanta cantidad de bollos. Entonces nos explicaban que ellos tenían unas tablas grandes, parecido a lo que es la mesa, similares medidas, centímetros arriba, centímetros abajo, donde ponían las tablas llenas de bollos y la gente necesitada del pueblo, pues las tenía ella allí. No quiero mencionar ninguno para que nadie se sienta ofendido en el aspecto porque no se conocían por nombres, se conocían por los pseudónimos que teníamos antiguamente. Los apodos, ¿no? Exactamente. Yo soy el hijo de José Litor de la Viuda y me moriré siendo José Litor de la Viuda para todo el que me ha conocido, ¿no? Pues cómo cargaban las tablas a las distintas panaderías para hornear lo que eran los bollos y tenerlos. En van, nos decían que el estanco no era, no solo estanco como lo hemos conocido ya a la gente más moderna, ¿no? Más joven. Era comestible estanco. Hasta que poco a poco el comestible se fue desapareciendo por el tema del supermercado, etcétera, etcétera. Lo que pasa. Y entonces cerraban el estanco, el horario del estanco, porque el estanco es una dependencia, digamos, nacional, ¿no? Pues tenían que abrir la puerta del lado de la casa y tenían que vender los bollos por la puerta de arriba porque era tal la demanda de los bollos que era inmenso. Ya tú bien sabes que ya el bollo cada uno le da su amase, su forma, su tiempo, etcétera, etcétera. Y ya son conocidos algunos, ciertas personas conocidas en Arco de la Frontera por la calidad de su bollo. Que los ingredientes son fundamentales. El aceite de oliva es bueno, la harina, etcétera, etcétera. Que tú ya compras bollo y dices, ¡ay! Pues los de fulanita son espectaculares. Los de menganita son... Ahí al gusto de cada uno. No te dirás. ¿Me entiendes? Y entonces creemos que es algo positivo para Arco, algo positivo para todos nosotros. Y saber que estamos comiendo, pues eso, de calidad estamos comiendo algo... Y además sentirnos orgullosos, ¿no? De que tenemos algo de aquí, que no es solo traer con todo nuestro respeto. Y la gran labor que están haciendo en Grazalema, el queso payollo, la piel de un rique... Sí, claro. Lo que digo es que cada uno está defendiendo en lo suyo, ¿no? Sus productos. Efectivamente. Porque no vamos a hacer nosotros algo nuestro, como es el bollo. Y paralelamente, como bien decía, también el ajo molinero. El ajo molinero y el abajado. Y el abajado. El abajado porque hace poco estuvimos viendo... No me acuerdo el nombre. El que regentaba el casino. Anteriormente, que ahora es el mismo en la Plaza del Cananeo, que lleva el bar de la Plaza del Cananeo. ¿Juanmi? ¿Puede ser? Me pillas ahí. El que lleva el bar del Cananeo que hace los eventos de verano, ¿vale? Sale en los años 80 haciendo el abajado, con su pan, con todo su tomate, todas sus cositas, explicándolo. Y también entra dentro de lo que es esta denominación, este producto. Y esos dos sí tienen materia 100% arcencia. Dentro de las noticias estas, pues por privado se ha puesto una persona en contacto con nosotros, que regenta un canal de cocina, que está muy interesado en lo que estamos haciendo y la labor que está haciendo y que quiere colaborar con nosotros. Encantado. Pues ya ves. Encantado. Todo esto deja más. Toda la ayuda y el apoyo. Exactamente. Entonces hacemos un llamamiento a quien quiera participar de este proyecto y sentirse identificado. Y dirá, ¿cómo puedo yo ayudar? ¿Qué puedo aportar? Lo primero es ponerse en contacto con nosotros y repartirnos el trabajo, porque el trabajo es arduo, ¿no? Oye, pues tú te puedes dedicar a ir rellenando este formulario, tú rellenas este formulario e intentar de adelantar y acortar lo que es el tiempo de este proceso. Lo que sí ellos, además viene recogido en lo que son las características, las denominaciones, el plazo que suele tardar por el tema de los decretos, etcétera, etcétera, que es entre 12 y 18 meses. Nos pongamos como nos pongamos. Podemos acelerar todo el proceso, pero tiene que estar expuesto mucho tiempo, donde hay el periodo de reclamaciones, como bien hemos hablado, y esperar hasta que llegue la comunidad europea. Y el visto definitivo, que creo que deberemos celebrarlo todo, de que Arco de la Frontera cuenta en principio con tres denominaciones de origen. Que no son pocas, el Abajado, el Ajo Molinero y el bollo típico de Arco. Eso va a decir, que se nos parece el bollo de Semana Santa. Empezó por ahí, lo que pasa es que ya mirando, oye, porque el Ajo Molinero también es típico de aquí. Es que te vas a buscar. Y si nos ponemos a indagar, ¿podemos sacar más productos? Ya lo desconozco. Yo tengo 51 años. Puede que haya algo más por ahí. Que desconozcamos, la verdad. Hay una persona mayor que dice, oye, pues tal. A lo mejor nosotros no nos aventuramos, porque lo que vamos a intentar es que... Saca adelante eso. Estos tres, porque paralelamente puede ir haciendo, oye, esto se ha hecho esto. Tiene el visto bueno. Claro, lo otro, digamos, lo tenéis más fácil en el sentido de que ya sabéis los pasos a seguir. Efectivamente, el hecho es eso. El ir... Y por delante el bollo. Exactamente. Y detrás... Esto ha funcionado, va bien, tener el visto bueno, pues copiamos y hacemos las mismas historias. Y se manda. Oye, ¿y esto qué repercusión está teniendo? Porque claro, ya lo habéis dado a conocer a muchos medios de comunicación, me imagino que también a través de las redes sociales. ¿Qué comentario hay entre los vecinos que os cuentan? ¿Qué os dicen? Lo que a nosotros nos transmiten, o que por lo menos por mi parte, ¿no? Que nosotros no vamos juntos siempre, tenemos momentos donde coincidimos. Pero todo el mundo está hablando, oye, como que se daba por hecho de que el bollo es de aquí. Todo el mundo daba por asentado que el bollo es de aquí. Pero... No, que tuviera que tener... Que se le pudiera dar esa protección... Ahí está. El desconocimiento era total. Y todo el mundo decía, oye, qué bien, qué buena iniciativa. Las redes sociales, los comentarios muy precisos. Muy bien, es origen, hay que darle esa documentación. Enhorabuena. La verdad que la aceptación es muy buena. Pero la enhorabuena yo no me la tomo, sinceramente, no quiero... Hasta que... No para mí, sino la enhorabuena es para nuestro pueblo. Ajá. Porque nosotros no vamos a estar aquí para siempre. Arco de la Frontera seguir asistiendo en los siglos de los siglos y nosotros tenemos nuestro tiempo y nuestro espacio. Y Arco tendrá su denominación de oreña. Y lo disfrutará el pueblo. Ajá. Y todos sus obradores que hacen una labor muy amplia, porque, por ejemplo, tenemos una panadería en Arco de la Frontera que ha sido galardonada ahora con un premio y está dentro de las mejores panaderías de España donde se hacen el pan. Salió este fin de semana el... La noticia. El informe. El informe y la noticia. Sí, a mí me inorgullece que una persona con su trabajo, con su esfuerzo de Arco de la Frontera y encima esté haciendo grande nuestro pueblo, pues es digno de... De... De admirar. De admirar. Es digno de admirar por lo menos a mí parece. Claro. Yo no sé por parte de Lolito la... Sí, no, a mí igual. A mí la gente pilla que buena iniciativa porque es verdad que es lo que se merecía eso porque no sabíamos que eso se podía proteger. Pues mira, la verdad, porque no lo pueden robar la receta, que es verdad, que te pueden robar la receta. Sí, porque además si tecleas en Google recetas de esto, de bollo, de Semana Santa, como quieran denominarlo, no salen eso y... Claro, te la copias. No se respeta nada. Tú ponte que a lo mejor que te digo yo en cualquier punto de España, no voy a nombrar ninguno en concreto, te roban la receta, empiezan a hacerlo y empiezan ellos sus trámites. Podemos hacer esto de nosotros, ya nos quedamos nosotros cuando eso ha salido de aquí. Es una receta universal, claro está, porque ya todo el mundo te mete como a hacer un bollo típico o bollo de arcense, la receta te viene. Sí, que lo podemos hacer incluso en nuestra propia casa, que no se ha cerrado nada más que a la panadería. No, 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 no. Lo bueno, lo bueno de hacer la denominación de origen es que la receta queda protegida. Entonces, pueden hacer las variantes que quieran pero nunca van a tener el sello como que ese producto es típico, porque se sale de los márgenes de la receta. Es muy importante. Esa etiqueta que te da la Junta de Andalucía con el respaldo de la Comunidad Europea, no es que nosotros tengamos esa receta, o sea, perdona, ese sello y no, toma, a ti te doy este sello. No, no, no. Eso lleva un marco de vigilancia y de control. Eso me imagino que sería ya, ¿no? Exactamente, el colofón, el darte la etiqueta a una panadería que diga yo... Eso y panadería me refiero a... Sí, eso lo... A un aburador, a un aburador. Ahí está. Estas son las características, este es el producto y la calidad de cada producto porque hay que certificar las calidades. Yo me comprometo a hacer el bollo con estas cualidades. Entonces, tú recibes ese sello con las inspecciones que la Junta de Andalucía después te hace. Que tenga que hacer, claro. Tú puedes hacer un bollo, le podrás echar harina de menos calidad, más calidad, mezclar, tal, te da un resultado abaratando costes, etcétera, etcétera, para tú sacarle beneficios. Pero ya, a raíz de ese distintivo vamos a saber que estamos comiendo un auténtico bollo típico de arco. Con garantía de lo que es la calidad del producto, etcétera, etcétera, etcétera. El operador puede hacer ese bollo, se acoge, le va a poder poner sus pegatinas y ese bollo tendrá un valor, un valor no solo económico, sino un valor de prestigio, un valor local y para todo el pueblo. Y ya veis, como viene gente que se lleva lo típico de cada localidad, pues en este caso lo nuestro, lo puede llevar a... Tenemos tiendas que están aflorando en arco, vendiendo cosas típicas y están vendiendo más cosas típicas de afuera, que son de la sierra, vendiendo briques, queso, vino, etcétera, etcétera, pero de arco tenemos el bollo, pero sí, esto se hace aquí, bueno, pero ¿cómo certificamos que este producto se da aquí? Da más garantía, como quien dice, a la persona que vaya a comprarlo o más garantía de que efectivamente es de arco. Y a la hora de cualquier bar, cualquier gastronomía, oye, esto es 100% típico y nosotros tenemos la certificación de que estos dos productos, como es el ajo molinero y el abajado, van con los productos originarios de la tierra, del pueblo, el pan moreno, el espárrago, el tomate, el pimienta. Y qué curioso que decís que el ajo molinero como el abajado, ¿no? Se decía que comida, ya no creo, ¿no? Comida de pobre, ¿no? Exactamente, es lo que antiguamente lo que había, cuatro trozos de pan, dos pimientos, dos tomates, etcétera. Lo que le alcanzaba. Y se comía caliente. Se lo debemos agradecer, ¿no? A nuestros antepasados que... Te pongo un caso porque me toca de lleno porque la familia de mi mujer, ¿no? Extremeña, las migas extremeñas. Las migas extremeñas eran comida de cabrero, lo que se comía en el campo, el trozo de pan, el trozo de chorizo, helado, lo que se coía. Y ellos sí tienen un plato típico extremeño que son las migas extremeñas. Y tú hablas de migas, las migas extremeñas, y ahí ya no te puede decir no, es que estas migas... No, no, no. Lo tienen recogido. Pues es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. No, no. El bollo es de arco. Te ponga como te ponga. No, es que este bollo... No. Mira, certificación, denominación de origen, protegida y garantizado 100%. Que creo que es una herramienta muy útil para nuestro pueblo en vista hacia el futuro. Ok. Bueno, pues, enhorabuena a vosotros porque habéis iniciado este proyecto que esperemos que, tiempo al tiempo, todo no es tan rápido como así nos gustaría, pero bueno, ya se han dado los primeros pasos que... Poco a poco... Ha sido complicado, pero bueno... Poco a poco iremos notificándonos a los anuncios. Ahí está. Ya hemos dado el primer paso, se ha conseguido tal, la gente estará informada. Sí. Y no vamos a ir a recogir más sin echarlo en el caos, No. Y ya está, cuando ya... Factible. Una vez que lees la documentación lo que hace falta, sigue aplicando poco a poco, poco a poco, poco a poco, y llevarlo... Muy bien. ...a futuro. Muy bien. Para dejarlo ahí a nuestros hijos, a nuestros nietos, ¿verdad? Lo típico de arcos de la frontera, que no se pierda en el tiempo. Efectivamente. Efectivamente. Bueno, pues Antonio, Manuel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en esta mañana y de nuevo, enhorabuena por esa iniciativa. Muchas gracias a vosotros por ofrecernos este espacio y este tiempo. Gracias, buenos días.